Juan 14, versículo 16 Voy a leer tres versículos de 16 al 18 y luego el 26 Juan 14, 16 Dice así Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre Es decir, el Espíritu de verdad A quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros Pero el Consolador, versículo 26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho Estos cuatro versículos, a pesar de los sencillos que son Contienen quizás tres o cuatro de las verdades más importantes acerca del Espíritu Santo Dicha por precisamente la persona de Jesús La segunda persona de la Trinidad Quien obviamente conoce íntimamente al Espíritu Santo Lo primero que nos queremos responder es ¿Qué es el Espíritu Santo? Fíjense que Jesús no se refiere al Espíritu como algo Sino como alguien Fíjense en el versículo 17 Él dice, es decir, el Espíritu de verdad A quien el mundo no puede recibir Es un quien No es un algo para Jesús Y obviamente cuando yo me refiero a otra cosa Como alguien, como quien Me estoy refiriendo a una persona El Espíritu Santo es una persona Distinto a lo que muchos pensamos O a lo que, no, yo no pienso eso, no me puedo incluir A lo que muchos piensan De que es una fuerza De que el Espíritu es el poder de Dios De que el Espíritu Santo es una manifestación de Dios El Espíritu Santo bíblicamente es una persona En el año siglo II, siglo III Hubo un individuo llamado Ario De donde viene la corriente del arianismo Que tenía diversos planteamientos Uno de sus planteamientos era Que Dios Padre es el único Dios Dios Hijo no era Dios realmente Y que el Espíritu Santo era Literalmente la energía desplegada de Dios Hoy en día Los testigos de Jehová Eso es lo que creen Los testigos de Jehová Entienden que Dios Padre Jehová es el único Dios Jesús es una creación Y el Espíritu Santo Es literalmente El poder de Dios Según sus palabras Es la fuerza activa de Dios Similar a la electricidad Es como una fuerza Concluyen Por lo tanto Esta referencia De que Cristo hace Del Espíritu Como A quien el Padre enviará Ese artículo Está mal colocado ahí Porque yo no me refiero A una fuerza Impersonal Con un Artículo Personal Es alguien El Espíritu Para Cristo En algunos círculos cristianos Esto es una creencia Común Yo me he encontrado Con algunas personas Que Son cristianas Pero no entienden Con toda claridad Lo que es El Espíritu Santo Y quizás Alguno entre nosotros O algunos entre nosotros Si yo le preguntara Que es El Espíritu Santo Obviamente Antes de haber empezado El mensaje Quizás hubiesen visto Así un poquito Para arriba Y dicen Bueno Yo creo Para mí es como La fuerza de Dios O la manifestación de Dios Y es común Encontrarnos este tipo De respuestas En el pueblo cristiano Y cuando yo no sé Lo que es el Espíritu Yo no me relaciono Con él Como debe ser Cuando yo no entiendo Lo que es Yo no me relaciono Con él Como lo que debe ser Entonces Hay cuatro cosas Que la Biblia Es enfática Aparte de este pasaje Como ustedes saben Nosotros No hacemos doctrina De un solo versículo Eso es un principio De interpretación bíblica No puedo tomar Un solo versículo Y decir Aquí hay una doctrina De un solo versículo Tengo que ver Qué más dice la palabra Acerca de esa verdad Que yo estoy afirmando En primer lugar La Biblia tiene Abundante enseñanza Acerca del Espíritu Santo En el Viejo Testamento Las referencias al Espíritu Son casi 300 Más de 300 referencias En el Nuevo Testamento Exceden por mucho Las 300 referencias Por lo tanto Si yo quiero hacer Un estudio Digamos minucioso Del Espíritu De todo lo que La Biblia dice Yo voy a tener Que leer mucho Mucho Porque hay mucho Que decir acerca Del Espíritu de Dios Y yo no creo Que eso es casualidad ¿Por qué? Porque si queremos Hacer un estudio De Dios Padre Que es Dios Tendríamos que leer mucho Si tenemos que hacer Un estudio De Dios Hijo Que es Dios Tenemos que leer mucho Y si tenemos que hacer Un estudio De Dios Espíritu Santo Tenemos que leer mucho Porque es Dios también Dios se ha preocupado Por colocar Suficiente revelación En su palabra Acerca de las tres personas Que componen La Trinidad En primer lugar La Biblia dice Que el Espíritu Santo Tiene atributos De la personalidad En primera de Corintios Dos diez Se nos dice Que el Espíritu Conoce Las profundidades De Dios Que las escudriña Es el Espíritu Que conoce Las profundidades De Dios Y nos las revela A nosotros Es decir Que tiene intelecto Tiene la capacidad De conocer Tiene la capacidad De escudriñar Número dos El Espíritu Tiene emociones En Efesios 4.30 La palabra nos dice Que no contristemos Al Espíritu Santo Yo no puedo Contristar A una energía Yo no puedo Contristar Entristecer A una fuerza Lo que se entristece Y si se entristece También se goza Obviamente Es un ser emocional Es un ser Que siente Que Se siente bien Se siente mal En un momento dado Se siente triste Por algo que yo hice Según el contexto De Efesios 4.30 No solamente eso El Espíritu Santo Tiene voluntad En Hechos 16 Versículos 6 al 11 Nos relata Un evento Donde el Espíritu Santo Le decía A los discípulos Vayan a esta región No vayan a esta región En diferentes ocasiones Pablo dice Quise ir a vosotros Pero el Espíritu Me lo impidió El Espíritu me dijo Que no Que me fuera a otro sitio En un momento dado El Espíritu dice Apártenme a Bernabé Y a Saulo Para la obra Que tengo para ellos Tiene voluntad Diferente a la voluntad Del Padre Diferente a la voluntad Del Hijo No contradictoria Pero diferente Es otra persona No solamente Tiene atributos De la personalidad Tiene intelecto Tiene emociones Tiene voluntad El Espíritu hace Cosas que solamente Una persona puede hacer Nosotros acabamos de leer En Juan 14.26 Que el Espíritu nos enseña O sea Tiene la capacidad De enseñarnos De instruirnos En Juan 15.26 El Espíritu testifica De Cristo Cristo dice El Espíritu testifica De mí Da testimonio Y alguien que da testimonio Algo que da testimonio Es una persona No es una cosa En Romanos 8.14 El Espíritu guía En Juan 16 El Espíritu convence En Gálatas 6.13 El Espíritu refrena Y así sucesivamente Son cosas que hace Una persona Guía Instruye Refrena Convence Es una persona Que está actuando En tercer lugar El Espíritu recibe Un tratamiento Personal En la Biblia Ya vimos Como Jesús En Juan 14 Se refirió al Espíritu Como A quien El Padre Enviará En mi nombre Es un alguien Pero no solamente Ahí lo dice En Hechos 10 Se nos dice Que al Espíritu Se le obedece O se le desobedece Yo no puedo Obedecer O desobedecer Una fuerza En Hechos 5.3 El Espíritu Se le miente Se le puede mentir A Ananías y Zafira Dice Pedro ¿Por qué has mentido Al Espíritu Santo? Y ahí agrega Por cuanto has mentido A Dios Le mintió al Espíritu Le mintió a Dios Hay una revelación Ahí interesante Se le reverencia Salmo 51.11 Se le blasfema Mateo 12.31 O sea Se le da un tratamiento De persona O sea La Biblia Indica que tiene Atributos de la personalidad Hace obras personales Y recibe Un tratamiento personal Además de eso Los discípulos Tenían un trato personal Con el Espíritu Tenían comunión Con el Espíritu Yo no puedo tener Comunión con algo impersonal Entonces En este pasaje De Juan 14 Lo que Cristo Al referirse al Espíritu Como a quien el Padre Enviará Lo que está diciendo Es una persona Que el Padre va a enviar ¿Qué tipo de persona? Entonces Esa es la segunda pregunta Que queremos hacernos ¿Quién es el Espíritu? Ok Es un quien ¿Quién es él? Es una creación de Dios Una persona que Dios ha creado ¿Qué es el Espíritu? Y el versículo 14 Perdón Juan 14 Versículo 16 Parte del texto que leímos Dice lo siguiente Yo rogaré al Padre Y él os dará Otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre Cristo había sido Un consolador Para sus discípulos Él se va Y les dice a ellos Ellos estaban afligidos Esto es la última cena En Juan 14 Es la última cena Jesús ya le anunció Que se va Incluso Felipe Le dice Pero muéstranos al Padre Antes de irte Y Jesús le dice Pero Felipe Tanto tiempo he estado Con vosotros Y todavía no sabes Que el que me ha visto A mí Ha visto al Padre Que yo soy La representación Exacta Del Padre La imagen La imagen de su naturaleza Pero él le dice Yo me voy Pero yo les voy a enviar Otro Consolador En el griego Hay dos palabras Para otro Yo puedo decir Otro consolador Y puedo poner Esta expresión Heteros Consolador Heterogéneo Que es Heterogéneo En nuestro idioma Diferente ¿Verdad? Heterogéneo es De diferente clase Heterosexuales Que tiene Una inclinación sexual Por el sexo opuesto ¿Cierto? Heteros Es otro Pero diferente Este otro Que usa Jesús aquí No es hétero Es halos Que significa Otro De la misma Clase En otras palabras Cristo está diciendo Yo me voy Pero yo les envío Otro Consolador Pero de mi misma clase Del mismo tipo Que yo Con las mismas Condiciones Con las mismas Los mismos Atributos Con las mismas Cualidades Yo me voy Pero lo dejo Otro Similar A mí Ya ese texto Obviamente Nos está apuntando A lo que A quien es El espíritu No solamente Es una persona Aquella persona Que pueda ser Igual A Cristo Es Dios Porque nosotros Sabemos que Cristo Es Dios Acuérdense que son Tres personas Un solo Dios Cuando Jesús En Mateo 28 19 Le da La gran comisión A sus discípulos Le dice Vayan por todo el mundo ¿Verdad? Hazgan discípulos Y bautizadlos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Miren lo que Lo que ese texto Incluye Dice En el nombre Un solo nombre Compuesto por Tres personas Padre Hijo Y Espíritu Santo Pero es un nombre Él no dice En los nombres Del Padre Hijo Y Espíritu Santo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Porque es un solo Dios En tres personas Entonces Aquí ya nos está Expresando Que el que Él va a enviar Es alguien Es otro Pero de la misma Naturaleza Que Él es Alguien divino Con el mismo poder Con la misma santidad Con la misma sabiduría En otras palabras Tener al Espíritu De Dios El Espíritu Santo En nosotros Es equivalente A tener A Cristo En nosotros Eso lo dice La palabra De hecho En un momento dado Al Espíritu Santo Se le llama El Espíritu De Cristo Sabiendo siempre Que se trata De una persona Distinta Y por qué Eso es importante Bueno Porque hoy en día Hay mucha gente Que se acerca Al Espíritu Y quiere tener Una experiencia Con el Espíritu Pero se acerca A Él Como para buscar Una experiencia Electrificante Una experiencia Estática Una experiencia Mística Se acercan Al Espíritu No como una persona Acuérdense Que lo que el Espíritu Quiere tener con nosotros Como persona Que es Es una relación No es una experiencia Que tú En un momento dado Te sientas Caliente Te sientas Tembloroso Sientas calambre No excluyo Que en algún momento El Espíritu de Dios Puede hacer algo De ese tipo Pero no debe ser La forma Como yo me acerco A Él Yo no me acerco Buscando Un éxtasis Buscando Yo me acerco A Él Buscando Una relación Con Él Porque Él es Una persona Y no cualquier persona Se trata de Dios Hoy en día Es común Ver eso En la televisión Diversas actividades Vemos como la gente Se acerca al Espíritu Pero se acerca Como si fuera Algo que yo me conecto Y Como que me da Un corrientazo Y Tenemos que tener cuidado Si esa es la impresión Que tenemos del Espíritu Porque se trata De una persona De la que estamos Hablando ¿Qué es una persona? ¿Quién es Dios? ¿A qué viene? Es la tercera pregunta Que queremos responder Y está en el texto También Juan 14 26 Pero el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él Os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que Os he dicho Aquí hay dos componentes Que es bueno Desglosarlos Para ver a qué es que Viene el Espíritu Santo En primer lugar La palabra Consolador Nos dice Nos refleja Que Él viene como A consolar ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? Que en el español La palabra que tenemos Nosotros es Consolador Pero esa palabra En el original Tiene mucho más contenido Que simplemente Consolar Y muchos de ustedes Saben que esa palabra Es paracletos Y paracletos Puede significar Ayudador Abogado Animador Consejero Asistente Vicario O sea Representante Comunica la idea De estímulo Apoyo Asistencia Cuidado Comunica la idea De que Él Asume la responsabilidad Por el bienestar Mío Ese es el contenido De la palabra Consolador Ayudador Abogado Sostenedor Defensor Me apoya Me respalda Obviamente En todo aquello Que es Consono Con la palabra De Dios Con la voluntad De Dios No en lo que yo quiera Sino en aquello Que es consono Con la palabra De Dios Esa es la primera Razón a la que Viene el Espíritu Viene a sostenernos A nosotros En nuestro caminar En nuestra vida El problema principal Que Dios tuvo Con el pueblo De Israel En el viejo Testamento Fue su desobediencia El pueblo De Israel Por más Que Dios Le enseñaba Su palabra Por más Que Dios Lo disciplinaba Por más Que cosas Que Dios Hacía Milagros Que Dios Hacía El pueblo De Israel Tenía muy Breves Tiempos De obediencia Muy breve Tiempo De obediencia Venía un castigo Fuerte Venía un exilio Venía una matanza Ups Dos o tres años Caminaban bien Con Dios A los pocos años Otra vez Se desviaban La solución A eso La solución Que Dios Le dio No fue Voy a hacer Más milagros La solución Que Dios Le dio Voy a hacer Más sanaciones La solución Que Dios Le dio Que está en Ezequiel Y está en Joel Es que en los Posteros días Quitaré el corazón De piedra Que tienen Y pondré Un corazón De carne Y pondré Mi espíritu En ellos Y ellos Serán mi pueblo Y yo seré Su Dios La solución A la Desobediencia Es la presencia Del espíritu La solución Que Dios Le dio A que el hombre A menos que tengamos Al espíritu Ayudándonos Sosteniéndonos Respaldándonos No podemos vivir De una manera Agradable a Dios Y a eso Es que viene El espíritu santo La principal Obra del espíritu santo No es hacer Cosas sobrenaturales Aunque es parte De lo que viene a ser No es hacer Cosas Prodigios Aunque también Lo puede hacer Porque es Dios Y es sobrenatural La principal Obra del espíritu Es la santificación De los creyentes La producción Del fruto Espiritual Literalmente Romanos 8 Versículo 28 29 Nos dice Que el espíritu Ha venido Para hacernos A la imagen De Jesucristo Esa es la voluntad De Dios Para nosotros Y Gálatas 5.22 Que todos los conocemos Dice que el fruto Del espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Mansedumbre Y dominio Propio Ese es el fruto Del espíritu El resultado De una vida Rendida Al espíritu Es una vida Santificada No dice El fruto Del espíritu Son milagros Cosas extraordinarias Y eso es parte De lo que él hace Pero la idea Fundamental Es que Dios Quería Poner En el hombre Una capacidad Para obedecerle Y la solución Fue poner Al espíritu Dentro Y entonces La obra principal Del espíritu En nosotros Es esa Santificar Nuestras vidas Esa es la primera razón A la que él viene La segunda razón Está en el mismo Versículo 26 Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que os he dicho Hasta ese momento Los discípulos Habían sido Sumamente torpes Sin ánimo De ofenderlos a ellos Porque nosotros A veces somos torpes También En aprender Lo que Jesús Tenía que enseñarles Jesús le dijo Muchas veces No una vez Muchas veces Que el Mesías Debía ser crucificado Morir Y luego resucitar Al tercer día Ellos nunca lo entendieron Por esa Por esa razón Es que cuando Jesús Resucita Estaban todos Ninguno se lo estaba Esperando Ellos no habían Entendido El mensaje Que Cristo Le había dicho Muchísimo tiempo En muchísimas ocasiones Y la razón Era que ellos No tenían la capacidad Para entender Las cosas espirituales Esa es algo Que es una capacidad Que nos la da El Espíritu Enseñarnos Todas las cosas Y hacernos ver Las cosas Como Dios La ve Y eso está En el versículo 26 Este ministerio De enseñanza Del Espíritu Es un ministerio Fundamental Importante Lo fue para los discípulos Y lo es para nosotros Hoy en día La forma Como Dios escribió La Biblia Fue poniendo Su espíritu Y su inspiración En el corazón De hombres Para que escribieran Su palabra A veces uno lee Mateo Y uno dice ¿Cómo Mateo Recuerda Todos esos detalles? ¿Cómo Juan Recuerda Todos esos detalles Del caminar De Jesús Todas esas parábolas Todas esas enseñanzas Y todas Coordinan Una con otra Bueno El Espíritu Cristo se iba Pero no los dejaba Solo Dejaba a alguien De su misma categoría Con sus mismas cualidades Con el mismo peso De la divinidad Lo dejaba En su lugar Para que los ayudara Los sostuviera Y los enseñara Él no los soltaba A Como decimos nosotros A la brigandina Yo no sé De donde viene eso Pero A la brigandina No Él procuró Que quedaran bien cuidados Y eso es lo que Él ha hecho Incluso también Con Con nosotros Hay algo Importante Que nosotros Cuando estamos leyendo La Biblia Necesitamos La asistencia Del Espíritu Para entender Las cosas que leemos Para hacer que esas cosas Se transformen En realidad En nosotros Eso es parte De su obra A eso fue que vino Ok Entonces la cuarta Pregunta Y última Que queremos responder Es ¿Dónde Está el Espíritu? Y eso está también En el pasaje En Juan 14 Versículos 16 Y 17 Y yo rogaré al Padre Y él os dará Otro Consolador Ya eso lo leímos Y lo sabemos Para que esté Con vosotros Para siempre Es decir El Espíritu De verdad A quien el mundo No puede recibir Porque ni le ve Ni le conoce Pero vosotros Si le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará En Vosotros Hasta ese momento La forma Como el Espíritu De Dios Se relacionaba Con el pueblo De Dios Era diferente A como se iba A relacionar En el futuro Cristo dice Está con vosotros Es decir El Espíritu Está con ustedes Y en el ministerio De Jesús Fue sumamente Importante La presencia Del Espíritu Y en muchas De las cosas Que los discípulos Hacían Fue importante La presencia Del Espíritu Pero la relación Era diferente Era más Parecida A lo que había En el viejo Testamento En el viejo Testamento Cuando Dios Quería usar A alguien De manera Especial O de manera Intensa Dios Ponía su Espíritu Sobre él Ya mencioné Que lo hizo Sobre David Lo hizo Sobre los Artífices Para construir El templo Lo hizo Sobre Saúl Pero había Unas características En esas En esas Presencias Del Espíritu Y es que Se podía ir Dependiendo De cómo La persona Se comportara O viviera En el caso De Saúl Si nos vamos A primera De Samuel 16 14 Ahí nos dice Que el Espíritu Santo Se apartó De Saúl Estuvo sobre él Pero luego Se fue Y nosotros Sabemos por qué Porque Saúl Violentó Diversos Mandatos De Dios De la ley De Dios En el Salmo 51 Versículo 11 David Nos dice Le dice A Dios No quites De mí Tu santo Espíritu O sea Que había Una posibilidad Ese es el Salmo Donde David Pide perdón Por el pecado De adulterio Y de asesinato Que él cometió Y David Sabe Que Dios Puede decidir Ante Un pecado Como ese Dios puede decidir Quitar su espíritu De él Y David Pide Le implora Dios Por favor No quites Tu espíritu De mí Restituyeme El gozo De tu salvación Más adelante Le dice O sea Que el espíritu En el viejo Testamento Se podía ir Y venir Estaba con El pueblo Pero ahora Jesús dice Está con vosotros Estuvo con David Estuvo con el pueblo Pero estará En Vosotros Es diferente Es diferente Ahora una relación Distinta Y no solamente eso El versículo 16 Nos dice Para Siempre Ahora La forma de estar Es en El periodo Es Siempre Es el sello Le llama Pablo De Dios En nosotros Hasta que entremos En gloria Y esa es la razón Por la que Pablo En primera de Corintios 3 Versículo 16 Dice lo siguiente No sabéis Que sois El templo De Dios Y que el espíritu De Dios Habita En vosotros La misma expresión De Cristo En vosotros Hay una diferencia Hay una diferencia Entre diversas Diversos grupos Cristianos Lo que es la presencia O el bautismo Del espíritu Muchos entienden Que el bautismo Del espíritu Es una experiencia Le han llamado Algunos Una segunda Experiencia De gracia Es decir Que después Que tú te conviertes Después Que tú te haces Cristiano En algún momento Más adelante Dependiendo de tu caminar Dependiendo de que tanto Lo pidas Dependiendo de que tanto Lo ansíes Dios te bautiza Con su espíritu santo Y muchas veces Eso se relaciona Con algún momento De lloro Intenso O con hablar En lenguas Y entonces Tenemos una confusión En el tema El bautismo En el espíritu santo Es El momento Cuando tú Te haces Cristiano En ese momento Tú te transformas En el templo Del espíritu de Dios Y el espíritu santo Viene a morar En tu vida Eso es una promesa Y lo vamos a ver Mucho más detalladamente La semana que viene Pero esa es una promesa Que Jesús le hace A sus discípulos Estará En Vosotros No depende De tu santidad No depende De tu grado De las manifestaciones Del espíritu Si dependen De mi grado De santidad Yo puedo entristecer El espíritu Lo leímos ahorita ¿Verdad? Pablo dice Yo puedo apagar El espíritu Pablo le llama Le dice a los galatas Le dice No apaguéis Al espíritu O sea que de alguna manera Como es una persona Si yo hago algo Que le ofende Él se retrae Pero no se ha ido Es diferente El bautismo Del espíritu Es esa experiencia Que es En el momento Que yo acepto a Cristo Como Señor y Salvador De manera genuina Yo soy Templo Del espíritu santo No es una segunda Experiencia de gracia Es la misma Y ahí entonces Cuando yo comienzo A caminar Con el espíritu Como lo dice Efesios 5 Yo puedo ser Lleno del espíritu En la medida que yo camino Y le rindo mi vida a Dios Él me llena De su presencia Mucho más No con más De su espíritu Sino que Él se puede manifestar Más libremente En mi vida Porque yo estoy caminando De una manera Que le agrade A mí me Cuando yo trataba De entender Esta Esta Verdad De que yo soy Templo del espíritu santo La verdad que Se me apretó un poco La cabeza Y bueno Mi esposa está aquí Que es testigo Ayer yo fui Ella estaba viendo televisión Y yo fui Y yo le digo Yo no entiendo esto Como es que el Dios El Dios todopoderoso En la persona Del espíritu santo Que es Dios También habita En toda su plenitud Dentro de mí Como es eso No lo entiendo Donde cabe Porque no ando En el aire Como que uno Que es lo que se espera Y quizá muchos Se han resistido A entender Que el bautismo Del espíritu santo Es para todos los creyentes Porque como que creen Que tenemos que Andar en el aire Y me recordé De una ilustración Que en una ocasión Hablando con el pastor De otra cosa Estaba hablando Del aborto Y de la genética Cuando íbamos Para el congreso Hay unas discusiones Que tuvimos en el congreso Acerca del aborto El pastor me decía Como médico Que me decía Que nosotros tenemos Los seres humanos Tenemos millones Miles de millones De células Células La célula Es lo que Lo que compone La materia Células agrupadas Y cohesionadas Es lo que forma Este reloj Células Bueno Esto es materia Pero el ser humano Es célula Una célula Microscópica Contiene Toda la información Genética De lo que tú eres Esa es la esencia De la clonación La clonación Te extrae en una célula Y con esas células Reproducen un ser humano Exactamente igual a ti Porque en una sola célula Está toda la información Genética Que te pasaron Tu papá y tu mamá Toda Que se calcula Que son 3000 gigas De información Una célula Y yo decía Intel cree Que hizo la gran cosa Con los procesadorcitos Intel Mientras más chiquito Que eso Una célula De miles de millones Que tiene un ser humano Contiene Microscópicamente Toda la información Que se necesita Para reproducirte a ti En otras palabras Una célula Microscópica Contiene la plenitud De lo que tú eres De la misma manera Por pequeño Que sea tu interior Y tu corazón Tú contienes Toda la plenitud Del espíritu Con todas sus condiciones Con todas sus cualidades De santidad De poder De integridad De verdad Entero Completo Está en mí No solamente en mí Pero está en mí En toda su plenitud Y así lo entendí Un poquito más Porque todavía Me sigue Produciendo Un dilema En mi cabeza De cómo es posible Entonces Porque además De que es físicamente No me lo puedo imaginar Es moralmente Inimaginable Que un espíritu santo Que pertenece A la trinidad santa De Dios Habita en un corazón Pecaminoso Y allá Cuando Isaías Veía El trono de Dios Abierto Y decía Que los ángeles Cantaban Santo 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 Muchos estudiosos Entienden Que Cantaban Santo 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 Por Santo Dios Padre Santo Dios Hijo Santo Dios Espíritu Santo Entonces El Espíritu Santo Es una persona Es Dios Ha venido a enseñarnos A sostenernos A ayudarnos Está en Nosotros Y qué importancia Tiene todo eso Para nosotros Qué aplicación Puede tener Para mi vida Y para tu vida Que nosotros Sepamos Esta doctrina Del Espíritu Santo Y siempre decimos Que la doctrina Por ser meramente Doctrina Si no cambia tu vida No tiene mucho valor Dios se ha revelado Y ha revelado Lo que Él es Y lo que Él hace Precisamente Para que nosotros Primero nos relacionamos Con Él Apropiadamente Y para que nosotros Vivamos De una manera Que le agrade A Él En primer lugar ¿Qué implica esto? Bueno Mi búsqueda del Espíritu No debe ser Una búsqueda mística Una búsqueda De una experiencia Una búsqueda De un frío Un calor Un calambre Debe ser una búsqueda De una persona En una ocasión Yo fui a un retiro Hace muchos años De eso Muchos años Y en ese retiro Había un En una noche Hubo un tiempo De administración Del Espíritu En ese momento No le llamaban Administración Estoy hablando quizá 15 años atrás O más No sé Más Yo tenía como 15 años Son 20 Yo tengo 35 Son 20 No, yo no entiendo Por qué hay En donde le da ¿Cuál es el problema? En ese En ese retiro Yo recuerdo Que había una confusión Con el tema Del bautismo Del Espíritu Y se entendía Que el bautismo Del Espíritu Era una experiencia Distinta Diferente Y yo recuerdo Que esa noche Yo pedía Con todo mi corazón Que Dios Me bautizara En su Espíritu Y yo veía A la gente Al lado de mí Llorando La gente Al lado de mí Postrada Con temblores Y yo decía Pero por qué Que a mí no me pasa Que es lo que yo tengo Dentro de mí Que me impide Que Dios me bautice Con su Espíritu Y wow Que equivocado Estaba yo Yo sé Que no era La intención Quizás En ese momento Pues confundirnos Pero estas son cosas Que si no lo entendemos No vamos a tener Un entendimiento Apropiado De cómo relacionarnos Con Dios Después que yo entendí Que el Espíritu De Dios Habita en mí Que yo soy Su templo Wow Ahora yo tengo La información suficiente Ya yo sé Ahora yo voy a vivir De una manera Que le agrade A mi huésped Eso es lo primero Yo me relaciono Con el Espíritu Como una persona El Espíritu Santo Es el huésped En tu corazón Tú eres su templo Y cuando nosotros Tenemos a alguien En la casa Sobre todo Si es alguien De cierto Rango O que es importante Para nosotros Nosotros tenemos Todos los detalles Y todos los pormenores Arreglados A veces hasta Pintamos la casa Cuando viene a visita No, no Viene tía fulana De Nueva York Que tengo 5 años Que no la veo Hay que pintar la casa Porque tiene que ver La tía con la pintura Bueno, yo quiero Que cuando ella venga Se sienta cómoda Vea la casa limpia Arreglada ¿Verdad? Eso es lo que queremos Y a veces Cuando la tía Se queda con nosotros O el tío O el primo O el hermano Quien sea Alguien importante Para nosotros Tenemos detalles Con ellos Le arreglamos la cama Pero acuérdate de mi cama Coge la habitación principal O le decimos la comida Mira, ¿qué tú quieres? Tú quieres huevo revuelto Huevo frito Huevo frito ¿De qué tipo tú lo quieres? Te dejé un jugo En la nevera ¿Qué tú quieres? Mira, voy a salir Pero te dejo todo preparado Estamos haciendo Preocupándonos Porque el huésped Que tenemos en nuestra casa Se sienta cómodo Se sienta bien Se sienta a gusto A gusto A gusto A gusto no A gusto A gusto No sé si ustedes Han estado En alguna ocasión En una casa Donde la pareja Comienza a pelear Adelante de ustedes Uno no sabe Dónde meterse Señor, hay cosas Que no se hace Delante de la gente De la misma manera De la misma manera Ustedes tienen Si han recibido A Cristo Como Señor Y Salvador Tienen al Espíritu Santo Dios Dentro de ustedes Es su huésped ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? Para hacerlo sentir Cómodo Agradado Hay cosas Que no se pueden Decir delante Del huésped Hay cosas Que no se pueden Hacer Porque el huésped Está presente Y no solamente Por el miedo Al que dirá el huésped Por el miedo A que yo Sucede que en este caso Yo amo a ese huésped Es mi Dios Es mi ayudador Es mi sostenedor Es el que viene Al lado de mí Para sostenerme Yo quiero que ese huésped Se sienta bien Y ahí comenzamos A entender entonces Que tener la persona Del Espíritu Dentro de nosotros No es solamente Una bonita verdad Es una verdad Transformadora Debe ser una verdad Transformadora No hay aquello Para un cristiano De que yo no puedo Cambiar Ese hábito Pecaminoso No puedo Ustedes saben Por qué ustedes Eso no es cierto Porque la palabra De Dios Nos ha dicho Que la presencia Del Espíritu En nosotros Nos capacita Para hacer Todo lo que a Dios Le agrada Entonces muchas veces El que yo no pueda Dejar algo El que yo no pueda Cambiar una actitud O un hábito No tiene que ver Con la Con la posibilidad De hacerlo Tiene que ver Con mi deseo De hacerlo Si tú quieres Y pones Manos a la obra El Espíritu está ahí Para apoyarte Para sostenerte Para ayudarte Para respaldarte En tu cambio De actitud De forma De expresiones De caminar De cambiarte De todo Entonces esto Tiene una implicación Sumamente práctica Para nosotros El Espíritu Ha venido también Para darnos sabiduría Y darnos dirección Darnos apoyo En los momentos De dificultad Cuando yo tengo Un problema X Económico De familia De salud Y demás Muchas veces Recurrimos a Dios En último lugar Lo primero que hacemos Es que Nos ponemos nervios Nos Paniqueamos Como decimos Los dominicanos Nos ponemos nerviosos Y esto y otro Al final Alguien nos pregunta Y tú has orado Vamos a orar por eso ¿Tú has orado? Ay no Yo no he orado por eso Porque imagínate Con tantas cosas Eso es lo primero Que debes hacer Lo primero Que debes hacer Es buscar su dirección Buscar su soporte Buscar su sabiduría Cuando tú tienes Una decisión importante Que tomar Y no estás seguro Que has recibido La dirección Del Espíritu No la tomes Espera A estar seguro Que esa es La decisión Del tremendo Consejero Que tienes Dentro de ti A veces nos apresuramos A tomar decisiones Inconsultas Con el Espíritu Al final Le decimos a Dios Dios bendice Bendice esto Dios Él debe ser La primera persona A consultar Él debe ser La primera persona A la que yo me vaya A derramar Cuando estoy frustrado Cuando estoy en un problema Cuando estoy en dificultades Porque Él es mi ayudador Y está en mí Y habita en mí Y obviamente Él es la razón Para yo cambiar Mi forma de ser Mi forma de actuar Mi forma de vivir Mi forma de actuar Mi forma de actuar